¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No conozco, pero conozco a tu abuela Por eso que yo vengo y te mato en la improvisación Porque aquí todo es un soplón Está de moda ir a la sirenita Si tu abuela está en su habitación Abuelitas en estreno Unos usan la Nike, otros tienen visto bueno Entonces no lo has entendido Otra cosa es ser moda Otra es ser vendido La moda a veces es enferma Y te lo explico, no sé si te acuerdas Tu abuelita es la sirenita moderna Porque cacha, aunque no tenga pierna Cacha, me hablan de cachar, pero te maltrato Sí, y esto está en anonimato Juro que yo te maltrato No sé si mi pinga está de moda Porque tu abuela me pira cada rato Sexo y acción Solo hace reír La diversión Esta es la moda de un puma Yo no soy un puma, pero soy un rey Y siempre un león Yo soy el rey de la selva de cemento que te arruina La moda puedes encontrar en la canchina Que se siente caquiña Que la tuya vaga china Que se sienta Que la tuya vaga china Mongolia no está en China Ya subió a un sol Sí, y a quien te asoma No hables de moda Si no estás en radio tu moda Estás en radio con La moda son pasajeras Bravo Con esta cuarta clavada Claro, la clavo La moda son pasajeras Pero este jovencito ha puesto Que sigue mirando el chavo ¡Bien, pobre! Señores, cuantos aplausos ¡Vamos a Juan Gómezza! ¡Bien, pobre! ¡Bien, pobre! Esta vez se respete y hay cariño Para todos los participantes Ahora sí, jurados, por favor A la cuenta de Tres, dos, uno Sí, cari, señora ¡Pasa SIA! Fuertes los aplausos para Coquinha y RG ¡Vamos! ¡Vamos!